El ministro de Salud, acompañado del ministro de Defensa de nuestro país, brindaron en conferencia de prensa un balance de la situación del COVID-19 en nuestro país. Francisco Alaví, titular de Salud, expresó que se encuentran batallando simultáneamente contra dos situaciones que pueden potenciarse una a la otra y generar situaciones grandes en el contexto de la salud. Sabemos que la tormenta tropical ante esta enfermedad puede llegar a desencadenar elevación en los casos de coronavirus y es por eso que el Ministerio de Salud está aplicando todos los protocolos necesarios para poder identificar rotas de flujo, para poder distribuir equipos de protección personal, mascarillas, el cumplimiento por parte del primer nivel de atención con los promotores de salud y los promotores de saneamiento ambiental, en la orientación de todos los salvadoreños que el COVID se ha visto afectados para de alguna manera controlar el incremento relacionado, el incremento de casos de coronavirus relacionado a la tormenta tropical amante. Tenemos que anunciar el paciente que ha fallecido, un motorista del Ministerio de Salud, delegado a una de las regiones, un paciente masculino de 51 años de edad, que tiene antecedentes, un paciente diabético, porque no ha podido ganar la batalla del coronavirus y también tenemos un paciente, un personal de primera línea del Ministerio de la Defensa en su momento, pues el ministro hará la mención de este personal. Por su parte, Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, lamentó tener que informar el deceso por COVID-19 de la segunda persona, miembro de la institución militar. Falleció en el hospital militar como COVID-19 positivo, el sub-sargento de la quinta brigada de infantería, Juan Carlos Campos López, de 41 años de edad. Él ingresó al hospital militar el 17 de mayo, de inmediato fue administrado el tratamiento correspondiente y lamentablemente no pudo sobrevivir a esta enfermedad. Para finalizar, el ministro de Salud explicó que la enfermedad de COVID-19 continúa desarrollándose, por lo que el ministerio está redoblando esfuerzos para tomar medidas dentro del territorio salvadoreño. Gracias. Gracias.